...de la Roca. Carla Alantec y Yasmin Fatahagalón terminan con un punto en 85 con 81. La Roca tiene 1.85. ...de la Roca quiere hacer stop y no puede, está esperando que habrá del plan. Entendido? Claro, vale. En lo que podemos olvidar es que son 2 personas, no es solo tú, son 2 personas, eres tú y la otra persona que hace el record, stop, grabar, parar y ella tiene que tener tiempo para ponerle el nombre y todo eso. Si se está, se pide tiempo, se llama la cara del tío, pues estamos jodidos. Claro, vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.